¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 18 de la serie, gente. Bueno, un episodio muy cortito como estaréis viendo, gente, es quizá el capítulo más cortito que he traído de Valheim y seguramente el más cortito que voy a traer. Nunca se puede decir que va a ser el más corto, pero no creo que haga vídeos tan cortos, no creo que haga capítulos tan cortos de Valheim. El motivo es porque básicamente en este episodio, gente, nos vamos a dedicar a coger nuestro barco. Bueno, primero haremos unos pequeñitos retoques que nos quedaron pendientes en la base en el capítulo anterior y luego vamos a coger nuestro nuevo barco, nuestro Dracar, este pedazo de monstruo, porque este barco es que es enorme, o sea, me encanta, me encanta cómo está hecho. Lo vamos a coger y nos vamos a ir a buscar a Tuétano. Como ya sabéis, lo teníamos marcado en el mapa pero todavía no nos habíamos acercado a la zona en la que se supone que aparece, que claro, va a ser un pantano y teníamos que llegar hasta él. Pues en este episodio vamos a llegar a este pantano, vamos a dejar todo preparado para en el próximo, que en el próximo ya sí que sí, gente, se venga Tuétano. Pero en este ya digo que no esperéis grandes novedades ni grandes cosas súper, ultra, mega interesantes. Sí que es verdad lo que digo, que retocamos un poquillo la base, algunas cositas que nos quedaron pendientes, algún expositor y demás historias. Y luego nos dedicamos a surcar los mares para buscar este pantano y tener ya ubicado a Tuétano, porque es que nos tenemos que hacer el portal, porque no podemos ir directamente a la carga contra él. Hay que hacer el portal para luego poder volver a base e irnos ya preparadísimos. Pero lo que es el enfrentamiento lo veremos ya sin falta en el próximo episodio. Y poco más por mi parte, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, People, Valheim, episodio 18, donde vamos a buscar a Tuétano. Bueno, más concretamente vamos a buscar el pantano en el que nos aparece Tuétano. Espero que os guste. Ponemos uno ahí. Ponemos otro ahí. Esto lo podré quitar. Uff, cada vez que quito eso tiemblo, macho. ¿Vale? Aquí a este lado tengo los Draug y aquí a este lado vamos a poner uno ahí, uno ahí. Faltan requisitos. Ah, ya no tengo madera noble. Joder, cómo vuela, tío. Si lo que yo te diga. Pum. 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 Oh. No queda mal. Lo que pasa que... Espérate, espérate, espérate. Devuélvemelo. Ponte el martillo aquí. Es que ha quedado esto muy desnivelado, tío. Y vamos a poner aquí... Sigue estando desnivelado, pero ya lo cambiaremos. ¿Aquí qué tengo? ¿Tres o dos? Tengo dos. Vale, pues pon... A ver. Esto ahí, que es el bicho este asqueroso de los pantanos. Y esto ahí. Luego en el medio pondremos otro y pongo el Shurling. Por ejemplo. Va quedando muy guay la casa. Me gusta. Me gusta. Luego las columnas también voy a poner. Joder, qué guay me está quedando, tío. Me gusta mucho. ¿Ves? Cómo lo sé. Vamos, ven. ¡Ay, que me quedo atascado! Hijo de puta. Has atacado con ventaja. No vale. Voy a morir. Voy a morir. Confirmamos. Vaya tela. Ponlo ahí. Vale, estas están ocupadas. Pon una de estas aquí, ya que estoy. ¡Pam! Vale. Vamos a poner por aquí... No sé qué tal quedará. O igual aquí. A ver. Pon esto ahí. Esto ahí. Y espérate un segundo. Quítate esto. Ven aquí un momento. La jarra que me pide. Resina. Dos de resina. Espérate. Dame un par de jarras. Una y dos. Objeto nuevo. Jarra. Vale. Ya la verás. Pau. Pau. Vale. Pon aquí. Pau. Y pon aquí. Pau. ¡Eh! 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 ¡Joder! ¡Vamos! Me va a decir que no queda de puta madre, tío. ¡Ay, qué mal estoy, macho! Pon aquí esto. Y pon aquí esto. Esto. ¡Joder! Cómo estoy dejando la casa, chaval. Impresionante. Tengo que hacer. Tengo que hacer aquí un portal. Un portal provisional. A ver. ¿Qué me piden los portales? ¡Más! ¡No! Tengo que hacer más madera noble, gente. Vamos a hacer aquí un portal. Este. Por ejemplo. Vamos a poner ahí. ¿Vale? Eh. Y lo vamos a llamar. ¿Cómo se llama el boss? Espérate. 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 ¿Cómo se llamaba el boss? ¿Cómo se llamaba? Se llama. Eh. Tuétano. Pues lo vamos a llamar tuétano. Pero lo voy a poner sin acento. No vaya a ser que la líe. Tuétano. Tuétano. ¡Ahí! Tuétano. Y cuando llegue allí. Pues hacemos otro para poder llegar a casa. Eh. Hay que darle al tarro. Nos podemos ir ya. No se me olvida nada. Llevo encima materiales para hacer allí el otro portal. Creo que lo llevo todo. Más o menos. Espero y no se me olvide nada. Lo único malo que voy a tener que dejar allí el barco. Por lo menos. Hasta que haga lo que tengo que hacer. Mira. Ya han crecido las zanahorias. Tío. Si yo te digo que no me voy. Que no me voy hoy. Que no. Ah. Te da un huevo de semillas. Ah. Amigo. Yuhuu. Vale. Quítate esto. Madre. Qué barco. Chaval. Taburete. Ah. Esto es por si juegas online. Para que se pueda sentar la gente. ¿No? Y este storage. Oh. Esto es mucho más grande. No lo estáis viendo. Pero es como. No como en mi inventario. Pero mira. Sin contar. Esta línea. Y esta de aquí. Es igual que mi inventario. Flipa. Mira. Más taburetes. Eso es para agarrarse. Bueno. Vámonos. Hola. Qué grande es este barco. Tío. Esto es enorme. Verás que hostias. Me voy a pegar con más de una piedra. Verás que hostia. Mira qué pedazo de barco. Chaval. Es que no me da la cámara. Para echarla para atrás del todo. Flipante. Tío. Flipante el barco. Me gusta mucho. Y la vela. Oh. Tengo el viento en contra. Es lo malo. Lo que no se puede es bucear en este juego. Yo estaba convencido que se iba a poder bucear. Vamos. Por lo que parece no. Porque no hay ningún botón de sumergir. Tiene nada. Además. No creo que te hubiese sentido. Porque si nadar te quita estamina. Supongo que bucear también. Y si la estamina te baja del todo. Te ahogas. Dudo mucho que se pudiera bucear. Madre que niebla. No veo nada. No veo nada. Debo decir. Hay que llegar hasta aquí. Y luego de aquí para acá. Espero que haya tierra cerca. Para que no me diga océano. Como me diga océano. Me va a dar un dolor. Pero me mueve a este barco también. Sí. Mira que pedazo de barco. Tío. Es que es impresionante. Aquí. Aquí. Hay tierra. Aquí. 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 Venga. Vamos a acercarnos. Y desde esta tierra. Vamos a ir pegados para allá. Hasta donde demos. Mira que raro. Hay un trozo de pantano ahí. Y otro trozo ahí. No sé por dónde coño me estoy metiendo. ¿Qué hago? ¿Voy por aquí? No, 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 no. A ver. No. Quizás debería ir para allá. Porque el tuétano está para este lado. Es que esto se extiende muy raro aquí. Qué raro, tío. Voy a rodear por aquí, por la derecha, yo creo, ¿eh? O no. Porque fíjate eso. ¿Para dónde va? No sé qué hacer, macho. No sé qué hacer, tío. Estoy rayado ahora mismo, ¿eh? Vale. El tuétano creo que va a estar aquí. O sea, voy recto. Por aquí va a estar el puñetero tuétano. ¡Llanuras! O sea, es pantanos con llanuras. Tengo aquí la mezcla explosiva. Tío, pero es que no sé si esto rodea más o debería ir a pata. Las voy a aparcar aquí, voy a ir a pata y a tomar por culo. Acabamos antes. Yo creo que sí. Anda, que el tuétano, ¿dónde ha ido a salir, macho? El cerdo. Ha ido a salir en el mejor sitio. Mira, ya hay aquí un trozo de bosque negro también. A ver, con la calma. Tranquilidad. Aparca ahí. Bueno, un poquito más, va. Un poquito más, un poquito más. Quieto ahí. Ahí. Vale, quieto ahí. Así, muy bien. A ver, alguien que me quiera recibir antes de poner el portal. Me queréis tocar las pelotas, como de costumbre. A ver si me matáis ahora también. A ver si tenéis huevos. ¿Qué es esto? La primera vez que veo esa piedra, tío. A ver, ¿tenéis huevos? ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué te parece? ¿Te gusta mi espada? ¿Y mis cosas nuevas? A ver, ¿quién es un valiente? ¡Vamos, vamos! ¡Venid! ¿Qué haces? Toma, por flipaos. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado, eh? Yo sé que sí. No me lo negéis, porque me estaríais mintiendo. Vale. Vamos a ver. Por ejemplo. ¿Dónde he dejado el barquito de cáscara de nuez? Voy a acercarme al barquito y voy a poner el portal cerca. Para no hacerme la picha un lío, más que nada. ¡Mira! ¡Hola! ¡Pobrecito! He estado en todo el medio. Vamos a poner primero el banco. ¡Ay! No tengo madera. Me cago en la puta. Siempre se me olvida algo, tío. Venga, zálate esto. Que necesito poner... ¡Impressive! A ver. Pipuela, ahora es un survivor. Muchísimas gracias, Pipuela. Y bienvenido o bienvenida. Ahora, pon aquí esto. Y pon el portalito. Ahí. ¿Vale? Y lo vamos a llamar... Eh... Hemos dicho... Tuétano. Así. ¿Se conecta? ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Espérate. ¡Qué pesas! Os reviento la vida, eh. ¿Qué os creéis? A ver esta. Ven, ven. Ven. Ven si tienes huevos. Ven. Ven si tienes huevos. No tienen huevos. Mira este. Ay, que va huyendo de un esqueleto. ¿Dónde va el esqueleto? ¡Ah! ¡Hala! ¡Cómo lo ha matado, chaval! What the fuck? Pero... ¡Muerde al esqueleto, coño! Siempre tienen que venir a por mi tos. No me dejan de vivir. Vale, 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 vale. Deja ahí el barquito aparcado. Vámonos para casa un segundo. Que hay que organizarse. Vale, bien. Eh... Y este portal ya lo podemos romper si queremos. Porque... Realmente... Ya que estoy aquí, si yo quiero volver allí, le cambio el nombre a este, le pongo tuétano, voy para allá, hago lo que tengo que hacer. ¡Vuelvo! Que quiero ir a otro portal que tengo en otro lado. Le cambio el nombre. Y así. Easy peasy. Joder, bien pensado, ¿no? Yo creo. Vale, y estaríamos listos después de comer, dormir y toda la pesca... Para irnos a por el tuétano. Mira, mira, mira. Eh... Ole, ole, brindemos. Brindemos, señores. Mírale. Qué fenómeno. Mira para acá, mira para acá. ¡Ole! El buen nórdico, sí señor. ¿Crees que meterán PVP? PVP existe, ¿no? Creo que si tú haces aquí así y pones esto así, habilitado el daño jugador contra jugador. Te puedes marcar tu propio PVP si quieres, creo yo. Lo que pasa es que tiene que ser entre amigos, imagino. Bueno, pero sí, seguro, que le meterán de todo. Porque fíjate, si está en fase alfa o yo no sé, y fíjate lo que tiene ya el juego, pues cuando pase un tiempo que le van a meter más bosses, más enemigos, buah. A ver si me lo termino antes de que le metan una nueva actualización, porque quería dividirlo en temporadas. Quería hacer temporada 1, tal como está el juego, cuando salga actualización nueva con algún boss nuevo, temporada 2 y así sucesivamente. Y poco más, gente, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que hemos hecho algún retoque en la base, hemos puesto algún expositor con algún trofeo más. De hecho, nos faltan un montón de trofeos que poner. Tengo un baúl lleno que ya lo habéis podido ver en más de una ocasión. Habrá que buscar la manera de repartir los diferentes trofeos para decorar un poquito más la base, que nos quede más bonita y no tener tanto trofeo acumulado en los baúles. Aparte de esto, como habéis visto, he puesto un par de detalles, como son unas jarras en la mesa de madera, que yo creo que queda súper guay. Además, yo creo que estos expositores, los que son así, están preparados para este tipo de cosas, para que puedas poner una jarra. Igual vendría bien poner quizá algún alimento, podría quedar muy bien, pero esto lo iremos viendo un poquito más adelante. Gente, por el momento han sido pequeños retoques para tener la base un poquito más en condiciones. Y luego, bueno, pues surcar los mares para ir a buscar el pantano de tuétano, que ya por fin lo hemos localizado, lo tenemos ya preparado, como habéis podido ver. Y en el próximo, como he dicho al principio de este vídeo, se vendrá por fin tuétano. Veremos a ver lo que nos aparece, yo ya me lo he cargado, ya os puedo decir que ya está cargado y todo, pero aquí a YouTube tengo pendiente de traer el episodio correspondiente, que lo veréis, pues ya no mucho tardar, lo veréis en breve. Por mi parte, poco más gente, espero que os haya gustado, ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes cubitas.